Durante el vuelo que condujo al Papa Francisco de Roma a Cracovia, en el inicio de una visita apostólica de cinco días a Polonia, el líder católico habló con los periodistas que lo acompañan sobre el asesinato de un sacerdote en una iglesia de Francia, y aseguró que el mundo está en guerra, haciendo referencia a los últimos atentados terroristas que han golpeado diversas ciudades de Europa. Sin embargo, aclaró que sus palabras no tenían nada que ver con una guerra de religión, sino que es una guerra por intereses y por dinero. El avión del Papa aterrizó en el aeropuerto de Cracovia y fue recibido por un numeroso grupo de polacos, muchos de ellos enfundados en sus coloridos trajes típicos, en una visita apostólica inevitablemente marcada por la memoria de Juan Pablo II. No por casualidad, antes de partir con destino a esta ciudad, Jorge Mario Bergoglio decidió dirigirse ante la tumba de Karol Wojtyla, ubicada en una de las capillas de la Basílica de San Pedro para encomendar su viaje. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, enviado Notimex.